Conozca la gastronomía del municipio de Soacha, la cual está convertida en un patrimonio inmaterial de Cundinamarca. La riqueza con la que cuenta el municipio de Soacha es inmensa, pero la que más llama la atención y resalta sobre todas las demás es precisamente la gastronomía, pues es la garulla y la almohábana los productos típicos y propios de este lugar, pero dejemos que sea Peggy Obando, quien es comerciante y su achuna de cepa, que nos hable sobre estos productos y su importancia para el patrimonio inmaterial de Cundinamarca. Nosotros llevamos 100 años, desde mi abuela hasta ahora, o sea, yo ya soy tercera generación. Bueno, cuéntenos sobre las almohábanas, las garullas, qué comida típica podemos encontrar en este lugar. Aquí en Soacha lo típico es venir a comer almohábanas, garullas, con masato, con avena, mantecada, es lo típico. La garulla es patrimonio cultural e inmaterial del departamento de Cundinamarca. Hace tres años nos nombraron patrimonio, porque no se encuentra sino aquí en Soacha. Hacen unas garullas de dulce, pero no, la garulla típica, la original es de sal y cuajada y harina de maíz. Además, podemos conocer su preparación, pues Peggy nos enseña cómo se hacen estos alimentos típicos. El masato es una bebida de arroz, se prepara con clavo, se cocina, cuando el masato, cuando el arroz ya está blandito, se baja, se deja enfriar, se licúa, se le pone azúcar y se pone a fermentar. La almohábanas y la garulla, la materia prima es la leche, la leche completamente entera, viene de cantina. Nosotros la procesamos, la cuajamos, sacamos la cuajada en bolsas, la exprimimos a un punto el suero y ahí le ponemos la harina de maíz, huevos y sal, no lleva nada más. La garulla, tiene dos tipos de masa, que es la cuajadita y la otra masa que es hecha de harina de maíz, sal, se le pone mantequilla, manteca de cerdo y se moja con el mismo suero que suelta la leche. ¿Cómo aprendió usted a estas recetas? ¿Su abuelta le enseñó, usted las encontró o de qué manera aprendió usted a hacer la comida típica del municipio de Soacha? Bueno, lo de nosotros es por tradición. Mi abuelita, ella comenzó vendiéndolas, ella las vendía. Mi madre, cuando ya salió a trabajar a la edad de ocho años, las señoras de los amasaderos le enseñaron a mi mamá la preparación de la almohábana como tal. En ese tiempo se horneaba en horno a leña. Hoy en día ya es horno a gas, que es lo único que se ha dignificado, porque todo es artesanal. Y yo aprendí de mi madre. ¿Aproximadamente cuántas personas vienen a su negocio a adquirir estas ricas y risosias comillas típicas? A mí podemos hablar de 100, 200 o hasta 300 personas diarias. Un domingo vienen hasta mil personas a desgustar, no solamente en mi negocio, ¿no? No, sino en todo, sino a degustar almohábana y garulla, su achuna. Envíenle un mensaje a todos nuestros televidentes para que se acerquen y compren aquí en su negocio. Bueno, yo invito a todos los televidentes, especialmente a la gente de fuera de Cundinamarca, a que se acerque a Soacha a deleitar una almohábana garulla con un delicioso mazato. Muchísimas gracias.